Estamos dando inicio una vez más, estamos al aire con Mave, buenas noches, sea bienvenida, bienvenido a esta edición de hoy miércoles mitad de semana hábil 9 de marzo 2022 a través de Facebook, YouTube y TLC, gracias amiga, amigo que nos sigue en esta edición de Mave. Como siempre hoy tendremos información para usted de su interés y muebles en oferta, los presentaremos en imágenes en los próximos minutos. Empezamos, soy Marcela Gandarías y junto al experto en bienes raíces y marketing inmobiliario Carlos Sillares, estamos preparados. Carlos, buenas noches, empezamos con Mave. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información completa y oportuna de inmuebles en oferta. Pónganse cómodas y cómodos porque Mave está comenzando. Alquilar, o vender, anticretar, o comprar una casa, un terreno, departamento, oficina, o local comercial. Con Mave lo lograrás. Con Mave conseguirás. Es sumamente importante que usted decida cómo llegar con su oferta de inmueble a nivel país. De forma estratégica lo pueda hacer junto a Mave. Comuníquese con nosotros para conocer de nuestras propuestas, servicios hoy vigentes para usted también. La ubicación es un mumpaya. El tipo de inmueble es una casa a la venta a estrenar. Amplio terreno y en superficie construida. Cuenta atención con un salón de eventos. ¿La vemos? Bonita casa a estrenar en venta. Estilo minimalista con amplias superficies, construida y de terreno con servicios básicos instalados. De tres plantas. En zona sumumpaya a sud. Entre sus ambientes, tres, dos cocinas con cajonería. Siete dormitorios en total, uno de ellos el suite. Dependencias completas, además de una amplia terraza. Y garaje para seis vehículos. En planta baja, como construcción auxiliar. Amplio salón de reuniones con capacidad para cincuenta personas, con baños diferenciados. El precio es negociable. Doscientos cincuenta y nueve mil dólares. Más información. Comuníquese con el propietario. Acompáñenos hasta Zona Puntiti. El tipo de inmueble es una amplia casa a la venta, con tres suites muy elegantes, además de contar con piscina, sauna y churrasquero techado. ¿La conocemos? ¿Les parece? En Mave. En imágenes, por supuesto, para usted. También está publicada. No lo olvide en mave.bol.bos. Estamos una muy buena opción para usted y para la familia. ¿Está buscando comprar su casa propia y desea que ese inmueble cuente con un local comercial en una tienda sobre la calle? Está ubicada esta casa elegante en Zona Puntiti, muy confortable. Atención, destacaremos algunos detalles importantes. Vemos imágenes de la fachada, del frontis. Cuéntanos, decía hace instantes, con tienda, con cortina metálica sobre la calle. Una casa segura. Cuenta con cámaras de vigilancia. Son 300 metros cuadrados de terreno, 280 metros cuadrados construidos de dos plantas más altillo. Amplio garaje para cuatro vehículos. Iluminación LED. La casa es para ustedes ideal. Cuenta con piscina cubierta. Además, tiene estos ambientes amplios. Vemos imágenes del living comedor. Toda la casa tiene iluminación LED. Amplios, amplios y acogedores espacios. Detalles en vidrio. Los barandares de las gradas son de vidrio. Importante señalar la cantidad de dormitorios. Son tres suites, es decir, dormitorios con baño privado. Tres, con hidromasajes. Confortable, los ambientes todos acogedores, elegantes, lujosos, con mucho detalle. Además, este inmueble cuenta con las dependencias completas. Por supuesto, hablamos de cocina y comedor. Los baños elegantes también. Vamos revisando imágenes de este inmueble. Vemos también la imagen del balcón que tiene los barandales de vidrio. Amplia terraza en la cual se encuentra un espacio de churrasquero techado. Además, cuenta con sauna, es decir, tiene piscina, barrillero techado, sauna, garaje amplio, tres suites, tiendas y a la calle. El precio es negociable de doscientos dieciséis mil dólares. Se puede vender con financiamiento bancario. Ubicación puntiqui, zona puntiqui, cerca a la urbanización Bellavista. Oferta de Mave a precio de propietario. Revisamos. Ubicación exalta de esta hermosa casa a la venta de lujo. Oferta de Mave. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa, casa de lujo, en excelente estado de conservación. En zona Bellavista, como podemos observar, se encuentra en un lugar bastante poblado, con todos los servicios instalados. Muy cerca de la avenida Circunvalación, que señalamos en este momento con el cursor. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Con trescientos metros cuadrados de terreno, cuenta este inmueble y metros construidos, doscientos ochenta y dos. Esta casa cuenta con piscina en la parte posterior que señalamos con el cursor. La presentamos una vez más y dejamos a su consideración. Acogedora y amplia casa en venta, ubicada en zona Apuntiti, en inmediaciones de la avenida Circunvalación. Cuenta con tienda con cortina metálica hacia la calle, amplio garaje, además piscina techada, sauna, sistema de seguridad, amplios ambientes, la iluminación es LED, balcones y barandas de vidrio. En total cuenta con tres suites. Amplia terraza, se acepta financiamiento bancario, precio doscientos dieciséis mil dólares, oferta exclusiva de Mave. Para más información, comunícase con nosotros. En instantes hasta Quillacoyo nos va a acompañar a conocer un amplio terreno en venta, le parece. Pero antes quiero hacer la invitación para que también ustedes, amigas, amigos que nos siguen a través de Facebook, YouTube y TLC, revisen nuestro sitio en internet. Es Mave.bol.bo, es nuestro portal web. Mave.bol.bo, información clave, clara, vigente y completa. Inmuebles en oferta, por supuesto, en Mave.bol.bo. Cerca de la nueva terminal de buses en Quillacoyo es un amplio terreno en venta con construcción. Lo conocemos en segundos nada más. Oferta de amplio terreno en venta, ubicado en Quillacoyo, cerca de la nueva terminal de buses. Con amplia superficie de quinientos veinticuatro metros cuadrados y quince metros de frente. Cuenta con construcción de amplia habitación y dos baños. Oferta ideal para fines comerciales. Como taller mecánico o negocio gastronómico. Se cuenta con tinglado. Por la zona existen todos los servicios básicos disponibles. Con acceso a transporte público. El precio cincuenta y cuatro mil dólares. Es una propiedad comercial en venta amplia en superficie construida. La ubicación es estratégica. La conocemos en instante. ¿Está de acuerdo? También quiero invitarla a usted, invitarlo a usted si es propietario o propietaria de una propiedad comercial en venta. Un local comercial, una casa, un apartamento a que lo puede incluir. Incluye su oferta en Mave, en Imágenes. Ya lo sabe. Con nosotros llegamos a nivel país de forma estratégica con esta información. Veamos. Presentamos en Imágenes esta excelente oportunidad de compra ubicada muy cerca a pasos de la avenida Ingabi del Puente Quilman. Es una propiedad comercial en venta con negocio gastronómico en pleno funcionamiento. Excelente la opción para invertir su capital. Cuenta con baños diferenciados para damas y varones. Cuenta además con dos cocinas, con bar, dos escenarios. Estamos viendo imágenes de esta propiedad comercial en venta. Uno de los escenarios es este. La superficie de terreno es amplia. 730.16 metros cuadrados. Y hablamos también de la superficie construida. 1.138.86 metros cuadrados. Frente amplio, 20.98 metros. Vemos imágenes de una de las cocinas. Son dos cocinas. Además, dos escenarios para grupos musicales. Actualmente el negocio que se está administrando en esta propiedad comercial es muy rentable. Estamos ubicándonos sobre la avenida Beneméritos del Chaco a pasos de la avenida Ingabi y muy cerca del Puente Quilman. Excelente acceso a vías principales. La oferta está vigente y es ideal para usted que es inversionista. Además, cuenta con proyección para construirse en cuatro pisos más. Tiene servicio de gas industrial instalado. En muy buen estado se encuentra el inmueble. Se puede vender con financiamiento bancario. Atención inversionistas, no dejen pasar esta oportunidad. Oferta vigente a la venta. Propiedad comercial en venta. Con negocio gastrómico actualmente en pleno funcionamiento. El precio, 527 mil dólares. Oferta exclusiva de Mave. Esta oferta, por supuesto, es para usted. Más información en este instante. Comunícase con nosotros. Los teléfonos de contacto, por favor. 616-80-280 y 4332-342. Presentamos la ubicación exacta de esta propiedad comercial con negocio altamente rentable en funcionamiento. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra sobre la avenida Beneméritos del Chaco, a simplemente pasos de la avenida Ingabi. Con amplia superficie de terreno de más de 730 metros cuadrados y más de 1,138 metros cuadrados construidos. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. Actualmente funciona en esta propiedad comercial el restaurante Felicidad. Más conocido como Los Firos Ucho, Doña Feli. La presentamos una vez más y ponemos a su consideración. Oferta para usted, inversionista, amplia propiedad comercial en venta con negocio en pleno funcionamiento. Con excelentes ingresos, ubicado a pasos del Puente Kilman. Con superficie de terreno de 730.16 metros cuadrados. Con proyección para ampliarse en construcción. Cuenta con dos escenarios, dos cocinas completas y baños diferenciados. Además, tres dormitorios auxiliares. Oferta de ocasión. Documentos en orden. Precio 527 mil dólares. Oferta de Mave. En este instante queremos presentarles un inmueble grande en oferta a la venta. Es un edificio multifamiliar. La ubicación es zona a la Light Sur. Si usted desea negociar el precio y conocer algunos detalles de este inmueble, comuníquese ahora mismo con los teléfonos que publicamos de contacto. En segundos. Nada más en su pantalla. El tipo de inmueble es un edificio multifamiliar en venta. Estamos ubicándonos a tan solo dos cuadras de la avenida principal Los Ángeles, en zona a la Light Sur. La construcción de cuatro plantas tiene en total seis departamentos independientes. Vamos a ver algunos ambientes de estos departamentos. Recuerde que son seis en total. Son dos mil metros cuadrados construidos. De cuatro plantas más que se viven. Además, son seiscientos doce metros cuadrados de terreno. Edificio multifamiliar en venta en zona a la Light Sur. A tan solo dos cuadras de la avenida Los Ángeles. Con seis departamentos. En balcones. Además, tiene espacio amplio para garaje, para varios vehículos. Y también en terraza encontramos lavanderías. Recuerde, son seis departamentos. Ideal para viviendas de seis familias. Y en planta baja también encontramos este espacio ideal para salón de eventos. En planta baja espacio libre para salón de eventos. También queremos mencionar que se cuenta con la instalación de todos los servicios básicos. Medidores independientes para cada departamento. De cuatro plantas a la construcción. Zona a la Light Sur. Vemos imágenes en este instante del espacio que se tiene libre de trescientos metros cuadrados. Ideal para empresa. La oferta está vigente. Y el precio lo presentamos en este instante. Seiscientos cuarenta mil dólares. Completamente negociable. Es un edificio multifamiliar con espacio de para salón de eventos. También espacio libre para empresa. Con seis departamentos. La oferta está ubicada a tan solo dos cuadras de avenida principal en zona de la Light Sur. Recuerde que esta oferta está precio negociable. Y está, por supuesto, con contacto directo con sus propietarios. La presentamos aquí de primera mano. Conocemos también la ubicación precisa. Acompanemos. Presentamos la ubicación exacta de esta propiedad. Edificio multifamiliar en venta. En la zona de Al-Alai Sur se encuentra ubicada esta propiedad. Con amplia superficie de terreno de 612 metros cuadrados y superficie construida de 2,000 metros cuadrados. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. Una cuadra al oeste encontramos la avenida Los Ángeles, la parroquia Nuestra Señora de Salet, y cuatro cuadras cortas al lado norte se encuentra la avenida Guayacán. La presentamos una vez más a esta oferta y la dejamos a su consideración. Oferta perfecta para invertir su capital. Edificio multifamiliar en venta en zona Al-Alai Sur, a dos cuadras de avenida principal. Cuenta con seis departamentos independientes. Ideal para la venta de departamentos. Cuenta con los servicios instalados, incluido el gas industrial. En la terraza, lavanderías. Además, cuenta con garaje para varios vehículos. Y en planta baja, amplio salón. A precio por debajo de balúo. 640 mil dólares. Para más información, comunícase con el propietario. En un lugar muy conocido, icónico en la Yacta, hablamos del Prado Cochambino. Cerca a este lugar, vamos a presentarles un departamento en venta. Ubicación, por supuesto, estratégica, muy bien situado. Es un departamento con amplia superficie, con garaje. Atención, lo vemos. En este instante, la ubicación es céntrica. Estamos ubicándonos a dos cuadras de la Plaza Colón y a una cuadra del Prado Cochambino, en el edificio Vedra. Es un departamento con 106.54 metros cuadrados. Cuenta con este espacio, este ambiente de cocina, con cajonería bastante elegante a la cocina. Además, cuenta con una suite y dos dormitorios con roperos encobrados. Una suite y dos dormitorios. Superficie amplia del departamento, estamos hablando de 106.54 metros cuadrados. En total, dos baños, ambiente de living comedor. Lo decíamos ya, la cocina equipada, estilo americana. También cuenta con balcón y la venta incluye garaje. Sí. Vamos revisando imágenes de un área común, a obras de secado de ropa. Este departamento que también tiene el salón de eventos. Atención, cuenta con parrillero. Y la oferta está vigente, por supuesto, está vigente. La presentamos así en imágenes. En el edificio Vedra, cerca de la Plaza Colón, cerca del Prado Cochambino. El precio es de 100 mil dólares y viene con contacto telefónico de primera mano con su propietaria para que usted se comunique en este instante con ella. Un departamento en 20, ubicado muy cerca del Prado, cerca de la Plaza Colón, con una superficie amplia. El precio es de 100 mil dólares norteamericanos. La superficie es 106.54 metros cuadrados. La venta incluye garaje. Recuerde, la oferta está vigente y la dejamos en este instante para usted. En tanto, la ubicación, información respecto a la ubicación precisa, ¿le parece? La conocimos. Presentamos la ubicación exacta de este departamento a la venta a estrenar. Sobre la calle Lanza, como podemos observar en el mapa satelital, casi esquina Chukisaca, muy cerca del Prado Cochambino, de la avenida Vallivian, así como también de la plazuela Colón. Este departamento cuenta con 106.54 metros cuadrados. La presentamos una vez más y dejamos a su consideración. Oferta de amplio departamento en venta ubicado a una cuadra del Prado Cochambino, con todas las dependencias completas. Con cocina estilo americano, con cajonería alta y baja. Cuenta con una suite y dos dormitorios con roperos empotrados. Con acabado elegante. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Cuenta con áreas comunes como churrasquero, salón de compropietarios y jaulas de secado de ropa. Además, garaje con baulera. Precio de ocasión, 100 mil dólares. Comuníquese con la propietaria. Es un amplio inmueble en venta con tres departamentos hasta zona Guayani. Estamos ubicándonos en zona este de Cochamba, a pasos de la circunvalación. Vemos imágenes de esta avenida principal, a pasos de esta avenida circunvalación, kilómetro 8. Así es, acaba con muy buen acceso a transporte público. Es un inmueble construido en tres niveles. Tiene en cada nivel un departamento independiente, amplio garaje hasta para cuatro vehículos. También señalamos que se cuenta con depósito de agua subterráneo. Además, dato útil. Cada departamento cuenta con su correspondiente bomba automática. La capacidad del depósito de agua es de 18 mil litros. Destacamos que cada departamento, recuerda que son tres, cuenta con estos ambientes. La cocina amplia. Además, tiene cada departamento, tiene una master suite y tres dormitorios. Por supuesto, living comedor, área de lavado. La oferta está vigente y está a precio bastante atractivo. Es ideal para vivienda de tres familias. Si tiene tres viviendas, tres departamentos independientes, amplio garaje, 209 mil dólares. A estrenar es negociable precio. A estrenar muy cerca de la circunvalación Este. Estamos situándonos a la altura del kilómetro 8, camino acercada. La oferta la dejamos así en su pantalla en imágenes. Recuerde, cada departamento, que son tres, ojo, cuenta con una master suite y tres dormitorios. Oferta importante para inversionistas. Conocemos la ubicación precisa en este instante. Con la ayuda visual de un mapa satelital, acompáñanos. Presentamos la ubicación exacta de esta propiedad, con amplia superficie construida de 482.75 m2 y 280 m2 de terreno. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra a simplemente pasos, algunos metros, de la avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 8, camino a Sacaba. Esta avenida cuenta con excelente acceso a transporte público. Casa Estrenar, con amplia superficie construida. Tres departamentos totalmente independientes. La presentamos una vez más y ponemos a su consideración. Oferta de amplia casa a la venta a Estrenar, ubicada a pasos de la avenida Circunvalación, con excelente acceso a transporte público. La casa cuenta con tres departamentos independientes, amplios, cada uno con una master suite y tres dormitorios, además de las dependencias completas. Cada departamento con su propia bomba de agua. Los ambientes son amplios, confortables y muy bien iluminados. Con garaje para cuatro vehículos, con bonita vista de la zona. El precio, 209 mil dólares. Negociable, más información, comuníquese con los propietarios. Vamos a presentarles un inmueble grande en tanto a la superficie construida. Es un inmueble que tiene tres niveles. En cada nivel y cada piso, un departamento independiente, con todas, por supuesto, con todos los servicios instalados y con medidores independientes. Lo conocemos en segundos más. La ubicación es Guayani. Es ubicado este inmueble a pasos, a muy poco de la avenida Circunvalación. Con excelente acceso a transporte público, atención con el precio y con los teléfonos de contacto. En este instante, los presentamos en su pantalla. Oferta vigente. Aquí, en Mave, también es protagonista. Hermoso departamento ubicado en zona tranquila y segura sobre la avenida Villaruel. Cerca a la avenida América y a pasos de la clínica Univalle. Con amplios y confortables ambientes, entre ellos una suite con ropero empotrado. Además de dos dormitorios, en total dos baños. Con las dependencias completas, con cocina amplia, con cajonería alta y baja. Cuenta con confortables áreas comunes como salón de copropietarios, churrasquero, área de lavado, con jaulas de secado de ropa. Con opción de venderse con garaje y baulera. El precio, 93 mil dólares. Comuníquese con la propietaria para más información. De esta forma, por ahora, cerramos la edición de Mave. Nuestro reencuentro mañana a las 20 horas con 30 minutos a través de Facebook, YouTube y TLC. Gracias por habernos acompañado, amigas y amigos de todo el país. Carlos, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, queridos amigos, por su atención y preferencia. Tengan ustedes un descanso reparador. Gracias. Permiso. Gracias.